Y es de esta forma como los instrumentos cobran vida. El Centro Nacional de Arte es el punto de encuentro para diversos músicos amantes del género jazz. Básicamente consiste en darle un espacio a todo nuestro estudiantado del Centro de Arte, específicamente de la Escuela Nacional de Música, para que tenga un espacio para poder tocar como grupo, lejos del trabajo en el aula con su profesor. La pasión recorre por las venas de estos talentosos artistas que se encargan de transmitir emociones a través de cada melodía. Desde pequeño uno trae la música, uno la percusión, la batería, los vientos, el teclado, todo eso a uno le llama la atención. Y sí, le despiertas ese interés desde pequeño y tiene que desarrollarlo, aprovecharlo desde joven. Una razón de vivir. Para mí la música lo es todo. Esa es mi razón, es mi motivo. Es un lenguaje, es una manera de expresar lo que uno siente, una manera de expresar lo que uno vive, de una forma a la cual se intenta llegar al gusto. ¿Tenés algún sueño, algún objetivo? Que quiero, tal vez quiero sacar una beca para España a seguir estudiando con la música especializada en percusión. Y por cierto, los intensos ensayos de este grupo tienen una explicación. Vamos a tener una especie de mini festival de jazz que vamos a contar con la presencia de unos artistas invitados salvadoreños, 100%. Hay un movimiento de jazz que está surgiendo en la ciudad y queremos promoverlo y queremos también ser parte de ese movimiento. Entonces la invitación es para el próximo jueves a las 4 de la tarde aquí en el Centro Nacional de Artes. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Roberto Sánchez, Noticias Controvisión.